Ok Vale Suena que funciona Suena funcionamiento esto Eso esta bien Si me pongo de lado suena mas fuerte Me asusté Tengo 3 proyectos que hacer Vale Y son los siguientes Proyecto number 1 Neverita Tengo que mejorar todo a Neverita Proyecto number 2 Bueno voy a ver porque se han actualizado los mods Si cierto como se han actualizado los mods tengo que volverla a poner en español Voy a ver si hay algo mejor Porque yo me he picado, yo quiero matar a ese puto dragón de mierda No, no, hoy no lo voy a hacer Huevos hay, lo que no hay es recursos Me gustaría también mejorar el almacén Hacerlo más Más mejor En cuanto tenga más o menos todo lo que son materiales ya podría empezar a construir algo Tengo un poco Tengo un poco Tengo un poco Tengo un poco ¡Suscríbete! 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 No sé, como se nota que... Que el pack de mods es nuevo, ¿sabes? Porque lo están actualizando cada poquísimo. ¡Suscríbete! 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 Ya no? ¡Comprendido! ¡¿Estás bien, pistón? ¡Suscríbete, ministra! ¡Gracias, es un gran cambio para que puedas perder la caja! ¡Esto sí es! ¡Suscríbete! ¡Estás bien! ¡Esto no es sólo de que podem perderla! ¡Suscríbete! Y pone que tendrá consecuencias Spooky Un screamer Vale. Vendo el percal, creo que nos vamos a ir a meterlo. Vendo el percal. 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 hey, 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 tú que eres vale ¿Qué es eso? ¿Cuál era la...? La estapada negrita. Altura... ...negrita. Entre la 13 y la 20. O sea, se encuentra en cualquier lado, pero... ...no. 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 He muerto de... Por favor. Perfecto. Ok. Es que tengo que matar a 10 Endermans normales por toda la vida. Y... ¿Me escucho un lad... un perro? Si, es lo que he escuchado. Literalmente. Eh. ¿Dónde? No. Es. ¡Es un perro de fuego! Es lo que quiero ver. Wow, wow, ven para acá. No, no, no es para nada, no es para nada. No, no es para nada. No, a lo mejor se pasa. Si lo toco me quema. A lo mejor no me quiere hacer daño. a lo mejor la está haciendo. A lo mejor no está haciendo sin querer. Tiene la posibilidad de dañarme. Te vas a hacer pupa Puedes hacerme pupa si quieres ¿Quieres hacerlo? ¿No?